De seguro ya muchos de ustedes deben de haber visto esta carta, ya que apenas fue anunciada, la comunidad explotó y casi todo el mundo está hablando de ella. Y bueno, mucha gente me ha estado pidiendo que le dé un análisis, por lo que voy a traérselos en este video. Empecemos viendo a la carta en cuestión, estas 3 Tactical Talents, magia normal cuyo efecto dice Si tu oponente ha activado un efecto de monstruo previamente durante tu main phase este turno, puedes activar uno de estos efectos. Roba dos cartas, toma control de un monstruo que tu oponente controle hasta la end phase, mira la mano de tu oponente y puedes devolver una carta en su mano al deck. Solo puedes activar un 3 Tactical Talents por turno. Como podemos ver a simple vista es un efecto devastador y que puede ser activado con suma facilidad, ya que las condiciones de activación pueden efectuarse durante ciertos eventos del juego. Dígase cuando te activan una hand trap, cuando vas de segundo, entre otras opciones. Por esto es que se vuelve un staple en casi toda regla, ya que permite efectos muy útiles capaces de voltear el rumbo del juego. Hay que comenzar viendo dichos efectos en profundidad, ya que todo el mundo ha estado comparándolos con Pot of Grit, Change of Heart y The Forceful Sentry. Y es que es muy cierto, básicamente esta carta es la combinación de estas 3 cartas prohibidas con todo su poder. Siendo la única traba el que debemos activarla solo si nuestro oponente activa un efecto de monstruo en nuestra main phase. El efecto de robar dos cartas en mi opinión es el más potente de todos, ya que gracias a esto podremos baitear alguna Ashe para luego activar esta magia y seguir robando, extendiendo nuestra mano y recursos para más posibles jugadas. Si iniciamos primero, este efecto es el que más usaremos, ya que es el que más beneficios tiene en mi opinión. El efecto de tomar control de un monstruo también es en suma poderoso, ya que en la actualidad el juego posee bestias de negación y control en suma absurdas, estilo Cyber Dragon Infinity, In Pocket Mechaba y sobre todo el potente Dragon of Red Eyes, confirmado en la próxima Megatine, que probablemente cambie mucho el rumbo del formato. Si logramos baitear la negación de dichos monstruos, podremos activar Three Tactical Talents para tomar control de ellos. Y ojo con este control, ya que se nos permite atacar con el monstruo, tributarlo, usar sus efectos, etc. Por lo que será una carta muy útil para establecer limpieza de campo en nuestro turno. Hablando de su último efecto, este también está brutal, ya que nos permite obtener información importante de los recursos del enemigo para saber cómo será su estilo de juego, además de que nos permite quitarle uno de estos recursos devolviéndoselo al deck, por lo que tendremos mucha capacidad de disrupción a nuestra mano. Cabe aclarar que este efecto, aun cuando será el que menos se use de los tres en mi opinión, es uno de los más avanzados para el juego, ya que repito, la información es importante y el poder generar esta ventaja a la par que quitamos un recurso es en suma valioso. Más teniendo en cuenta que el enemigo juegue Hand Traps, ya que a la activación de una podremos activar esta magia y así solo tendrá tres cartas, cuatro en su turno para jugar en nuestra contra. Usar este efecto si salimos nosotros tendrá ciertas ventajas y podremos activarlo frente a alguna Hand Traps si es que tenemos suficientes recursos en nuestra mano para continuar las jugadas, porque de no tenerlos es mejor decantarse por el de robar. Si el adversario usa varias Hand Traps, podremos activar este efecto para dejarlo sin muchos recursos, bloqueando casi completamente su siguiente turno. Por otra parte, este efecto también será anti-Nibiru, ya que si el rival tiene hasta poderosa Hand Traps en mano, podremos devolverla al main deck para evitar que este limpie nuestro campo, adquiriendo muchísima utilidad en varias construcciones. Ya que hemos visto los beneficios de cada uno de estos efectos, es hora de hablar de su función en varios mazos, y es que esta carta es genérica, volviéndola a un staple en toda regla para muchas construcciones. Es sobre todo útil en aquellos mazos combo que solo requieren de una o dos cartas para su funcionamiento, y que son un tanto débiles a Hand Traps como Baylor o Ash, por lo que postores como el Dino, el Shadow Invoked, mazos que usen Extravagance, el propio Adamancipator, entre otros postores del metagame, pueden aprovechar a toda potencia esta carta, ya que tendremos siempre en cuenta en nuestro turno 1 el posible uso de Hand Traps del enemigo, y en nuestro turno 2 la disrupción que el rival tenga en campo. Por otra parte, los decks de Tier 2 para abajo también pueden sacar mucho beneficio de esta carta por las mismas razones, más aún teniendo en cuenta que estos mazos son más frágiles ante Hand Traps, dándoles un toque de supervivencia que se agradece mucho. Bien de los lados negativos de la magia, esta resulta ser inservible frente a mazos que no usen Hand Traps o bien que no usen efectos de monstruos para generar una ventaja en turno enemigo, como por ejemplo aquellos mazos tipo Inspector Border Control, Mystic Mine, mazos Burn, entre otros, además de que requiere que el monstruo enemigo active su efecto, por lo que efectos continuos condicionadores son su mayor debilidad. Esta magia también puede ser detenida con Ash si es que el enemigo la tiene en mano y no somos pacientes, por lo que hay que tener cuidado con esto. Por otra parte, en la actualidad, el deck Adamancipator está tomando el juego competitivo. Este deck es capaz de parar bestias como Hope Harbinger, un Naturiabist o el propio Draguit, o Boreal de Utsavage, monstruos muy fuertes capaces de detenerla en seco sin sufrir de otros problemas, por lo que también hay que tener en cuenta esto a la hora de armar nuestro mazo. Por último, al ser una Hard Once Per Turn, o sea que solo podemos usar una copia de esta por turno, hace que si robamos muchas copias de esta en primeras manos, tengamos problemas de consistencia. Detalle a tener en cuenta. Y antes de que se me olvide, su mayor debilidad en mi opinión es la poderosa Infinity Impermanence, Hand Trap Trampa que reemplaza a Baylor en muchas situaciones y que permite jugar yendo primero o segundo. Al ser un reemplazo de Hand Traps, hará que no podamos activar la magia estrella de hoy. Aun con sus defectos, la magia es sencillamente brutal y siento que puede ser abusada de muchas formas. Es una magia recuperadora que nos va a permitir jugar frente a muchos tableros y sé que puede tener cabida en muchas construcciones. Incluso puede reemplazar a otros Staples de hoy día tipo Heavenly Match, Call by the Grave, etc. Por lo que dependiendo de la construcción y del mazo, podremos meterla a tres o dos copias sin problemas. Sé que será un cartonazo apenas salga y todos deberíamos tenerle un ojo encima. Que el set de Rise of the Twelies en el que esta viene, está bastante bueno, trayendo consigo muchas cartas excelentes que también analizaré en otros videos cortos como este. Por hoy vendría siendo todo. Espero este rápido análisis haya sido de tu agrado. Si es así, no dudes en dar like, compartir el video y dejar un comentario sobre qué te parece esta carta y qué otros detalles buenos le ves. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.